Camilo Díaz Que en la misma silla donde estaba yo Te sentaras tú, no es casualidad Te amé, con la primera mirada te amé Con la primera mirada entendí Que yo era tuyo y que tú eras pa' mí Pa' mí yo te amé Con la primera impresión te adoré Sin importarme más nada de ti Con la primera mirada te amé Yo sé que se pregunta mucha gente Cómo hice posible que tus labios me besen No es suerte, no es ninguna buena suerte Es bendición del cielo que tú puedas querer Ya estaba escrita en el libro de la vida Que yo era tuyo y que tú eras mía Ya se cumplió esa hermosa profecía Te amé con la primera mirada Te amé con la primera mirada Entendí que yo era tuyo y que tú eras pa' mí Yo te amé, yo te amé Ay, te amé Música Por los caminos de Dios En la primera mirada entendí En la primera mirada entendí Que yo era tuyo y que tú eras pa' mí Pa' mí yo te amé Con la primera impresión te adoré Sin importarme más nada de ti En la primera mirada te amé Yo sé que se pregunta mucha gente Cómo hice posible que tus labios me besen No es suerte, no es ninguna buena suerte Es bendición del cielo que yo pueda tenerte Son designios del dueño de la vida Que yo sea tuyo y que tú seas mía Ya se cumplió esa hermosa profecía Te amé con la primera mirada Te amé con la primera mirada Entendí que yo era tuyo y que tú eras pa' mí Pa' mí te amé Con la primera impresión te adoré Sin importarme más nada de ti Con la primera impresión te adoré Te adoré Yo te amé Con la primera mirada Ay, te amé Con la primera mirada Sin importarme más nada de ti Sin importarme más nada de ti Mi amor te amé Con la primera mirada Con la primera mirada Con la primera mirada Con la primera mirada Con la primera mirada